Colectivo Oriente V Educando a la conveniencia Todos los conteros con las manos en el aire La pura huella Todos los conteros con las manos en el aire Todo el baile sabe, la corneta te cabe Todo el baile sabe, la corneta te cabe Yo te loco corto, me voy a baile sola Nos vamos con las turas, somos una cola Yo vivo de noche, sube en tu coche Y como me gusta la noche Colectivo Oriente V Colectivo Oriente V Colectivo Oriente V Y esta actualizando Fiesta Ricky en la música de hoy Colectivo Oriente V Como me gusta la noche Dale, que estás llenando de tu rock En este baile, todos los panteros con las manos en el aire Todos los panteros con las manos en el aire Vamos a ver la cola, che, che Vamos a ver la cola, che, che Vamos a ver la cola, che, che Vamos a ver la cola, che, che, che ¿Qué? 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 Vamos a ver la cola, vamos a ver la cola Yo muy baile, sabe, la corneta te cabe Yo muy baile, sabe, la corneta te cabe Yo vivo de noche, tú y ve tu coche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Está lleno de burros en este baile Y todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire El audio es perfecto Simplemente, orienta a mí Estoy aquí Gracias por ver el video